Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Solís, Head of Business Development para Latinoamérica, y estoy muy contento de estar aquí compartiendo este minutito para hablarles acerca de una tecnología que está cambiando la industria de transporte, y esta es la videotelemática. Empecemos con qué es lo que hace la videotelemática. Si lo vemos desde un punto de evolución, la tecnología y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, vemos que el dispositivo telemático nos puede dar a nosotros cierta información. Principalmente resuelve tres preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Con la videotelemática, añadiendo esta capa de valor, solucionamos dos más, que es el cómo y el por qué. Entendiendo por qué suceden las cosas, es que podemos atacar la causa raíz de las situaciones que tenemos en nuestras flotas día a día, y con esto tratar de alcanzar la excelencia operacional. Entonces, ¿cuál es la clave para implementar una solución de videotelemática en mi flota? Si esa pregunta me la hicieron a mí, yo les diría a ustedes flexibilidad. La herramienta que ustedes compren particularmente debe de tener mucha flexibilidad para adaptarse a sus necesidades. Yo les puedo hablar en Geotab. Tenemos una solución que cubre un gran, gran, gran espectro de casos de uso a lo largo de nuestra cadena de transporte. Entonces, les voy a dar un ejemplo sobre una de nuestros features o de nuestras características, funcionalidades que tiene nuestra solución de videotelemática, la cual hoy es una de estas palabras que suenan por todos lados y que resuelve un gran problema. Esta es la somnolencia. Cuando detectamos somnolencia o buscamos entender los patrones que pudieran darse a considerar con una alta correlación de somnolencia es, por ejemplo, el bostezo. Pero ¿qué pasa si yo bostezo simplemente porque me estoy estirando? Ha sido una larga jornada, pero no estoy cansado, simplemente me estoy estirando o estoy aburrido. A veces bostezamos por eso. Entonces, lo que queremos aquí detectar son patrones. ¿Cuántos bostezos se dan en cuántos minutos? Y es más, si damos dos o tres pasos más, ¿cómo adapto estos patrones que yo voy diseñando dentro de MyGeotab, dentro de la plataforma de Geotab, para que hagan más sentido con mi operación? Es decir, si yo sé que uno de mis camiones va a entrar en una zona de curvas peligrosas y aparte creo una geocerca, ¿no? Entonces me dice, este camión va entrando en esta geocerca. Y luego también quiero saber si está manejando rápido en curvas, ¿no? 55, 60, 80, 100 kilómetros por hora. Y más aún si está bostezando. ¿Qué pasa si se cumplen estas dos variables? Entró en una geocerca de curvas peligrosas y está yendo a una alta velocidad y lleva tres bostezos en un minuto. Esto debería ser una alerta roja. Y ahí es donde logramos hacer que la videotelemática agregue una capa de valor accionable para una mejor operación, más segura y más eficiente. Entonces, hasta aquí los quiero dejar invitándoles a que nos contacten para conocer más acerca de nuestra solución y poder trabajar juntos en resolver sus necesidades. Gracias.